Se habla de un aumento del precio de referencia de la harina y que esto impactaría en lo que tiene que ver el PAM. Para esto vamos a hablar con Jorge Spasich desde la Cámara de Panaderos, porque se habla de que el gobierno fijó nuevos precios de referencia sin impuesto de la harina a la salida del molino. Estefanía, los saludos de Spasich y todo el equipo de Asesor Las Mañanas. ¿Esto es así? Buenos días a todos. Mira, todavía hoy, el día de hoy, no hay ninguna información en concreto. Se hablaba en principio de que iban a sacar el subsidio a fin de año. Ahora parece que se va a adelantar esa sacada del subsidio. Pero si fuera así, sí, era ilógico que el PAM va a aumentar, porque la harina va a escalar un poco más. Bueno, esta es una resolución que se publicó en el día de ayer, lo que tiene que ver con el boletín oficial, pero desde la Cámara de Panaderos hasta el momento no hay ninguna información sobre este tema. No, no hemos recibido nada, nada de FAIPA, que es nuestra entidad madre en Buenos Aires, y que somos partícipes nosotros. Que hasta hoy a la mañana no hay nada, pero dicen que algunos medios ya anunciaban. Pero la verdad que me tomó de sorpresa. Spasich, si el subsidio sigue estando en lo que tiene que ver con los molinos y la harina, ¿cuándo podría ser un nuevo aumento? Y mira, inmediato, inmediato no, pero la inflación sigue, mi hija, lamentablemente, no baja de un 6-7%, nosotros hace casi tres meses que no aumentamos, yo creo que no va a pasar mucho para que aumente. Y si aumenta la harina de la forma que se dice, por supuesto que va a ser inmediato, porque no se puede absorber ese aumento, no se podría. Pero vamos a ver, vamos a esperar. Bien, entonces, hasta el momento usted me decía, no hay ninguna información, o sea que no habría entonces aumento por el momento, por lo que se conoce, hasta diciembre aproximadamente. Dijiste bien, si no hay otras cosas, ¿viste? Porque realmente, el pan no hace solamente de harina, la levadura, los impuestos, todo va para arriba, pero bueno, esperemos, vamos a ver. Desde lo que va del comienzo de año, Jorge, hasta ahora, ¿no?, hasta octubre, bueno, lo que tiene que ver con la harina ha subido, ¿no?, ha tenido un incremento bastante alto. ¿Cómo es el consumo en las diferentes panaderías, los panaderos, aquellos que compran también las bolsas de harina, ¿se compra en menor proporción? Sí, sí, ha bajado la venta, por supuesto. Más en facturas, y de esas cosas se nota mucho la venta menor que hay. Por la temporada, tendría que ser, estamos en temporada de un poco de escuela, y eso se vende mucho más, pero este año fue un poquito, medio para atrás. Esperemos que se solucione.